pero me dicen que está vía telefónica ya don Ricardo Monreal, presidente de la junta de coordinación política y coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Senadores y quien entiende muy bien no solo de política sino también de economía. Senador, lo 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 saludo siempre con muchísimo gusto. ¿Qué tal Oscar Mario? Me da gusto saludarte esta mañana a ti ya todo el auditorio que cada vez repito es más extenso y en el que contribuyo con gusto cada semana y que por cierto mucha gente Oscar Mario me comenta sobre los las intervenciones o la participación cada semana y entonces tienes mucho auditorio porque a veces salgo ahora ya no estos quince días no he salido pero a veces salgo a conferencias o a un acto político o a un acto legislativo y me comentan lo escuché con Oscar Mario lo escuché con Oscar Mario o no estoy de acuerdo con usted en lo que dijo con Oscar Mario o sea de todo ¿No? Pero me da mucho gusto por ti. Al contrario. Es un honor es un honor que usted haya aceptado participar ya desde hace mucho tiempo ¿No? No recientemente hace muchos años y qué bueno que que aquí lo escuchemos. Don Ricardo bueno pues propone usted bueno díganos porque usted es un analista profundo eh profundo de política de de economía ¿Cuál sería su reflexión? ¿Qué reflexión le aparece hoy cuando despierta en relación a lo que estamos viviendo en México? Yo quisiera comenzar por ahí me estoy saliendo un poquito del guión como dicen. Sí, muy preocupado. Yo quiero decirte con toda honestidad que no me gusta observar una confrontación anticipada del sector económico con el gobierno. No me gusta ver que la política se está imponiendo a la ciencia. No me gusta tampoco que exista más el ánimo de la disputa, de la polarización, que el ánimo de eh la construcción y la conciliación. Me gustaría ver cómo sucedió ahora en abril Oscar Mario a propósito de lo que comentabas ahorita que es una muy buena nota, una muy buena reflexión sobre los mercados cuando la crisis el crack Cursati y el crack este inmobiliario que se presentó en Estados Unidos y ver que hay manos invisibles como decía Adam Smith para el manejo de estos temas, pero me gustaría mucho Oscar Mario observar un país no es mucho pedir, pero ahora en Reino Unido que Boris Johnson ganó los agos del partido conservador y que está en frente a la pandemia fue se presentó el nuevo líder del partido laborista que es la izquierda y se presentó y le dijo vengo a sumarme a los planes del gobierno ¿Qué me corresponde hacer para que salvemos vidas y para que atendamos la emergencia económica? Es mucho pedir porque es aquel un país más nos lleva mucho en democracia y mucho en posición política también tienen sus diferencias pero cuando hay ese tipo de pandemias Oscar Mario me gustaría ver más la sensatez de la clase política incluso de quienes mantienen una interlocución con la población de manera cotidiana como son los medios y me gustaría ver un sector económico más sumado al tema de la reconstrucción de lo que el país va a tener necesidad yo veo Oscar Mario un problema serio tengo alguna información por mi carácter de presidente de la junta de política eh interno de cómo el coronavirus el covid diecinueve nos va a impactar de manera muy fuerte sobre todo en vidas humanas y en contagios hacia a finales de abril principios de mayo donde la curva proyectada será la máxima en el máximo pico y que tendríamos que tener este la capacidad de atender hospitalariamente a miles de infectados eso es lo que me preocupa ahorita don Ricardo denme denme tres minutos para ir una pausa y yo quisiera que hablar usted de esto que es bien interesante porque es una especie dicen los expertos y no quiero utilizar un término que no de modelo o matemático en donde se cumple esta especie de parábola no pero bueno vamos a regresar con Ricardo Monreal después de esta este paréntesis bueno regresamos a platicar con el senador Ricardo Monreal decía antes de la pausa señor legislador que usted de acuerdo a datos que le han proporcionado expertos y mucho de lo que ha leído porque usted quiero decir que es un hombre muy cultivo y le mucho tiene pues una una pues yo no sé si sea un modelo o o porque es un modelo matemático y es una parábola no la que siempre se se muestra como en la gráfica de este efecto no sólo de del coronavirus sino de cualquier pandemia en general pero decía pues si se va a poner todo muy delicado a finales de de este mes de abril adelante don Ricardo si decía que por la posición que ocupo que es una posición de conocimiento de información de proyecciones me preocupa lo que está pasando que quizá no nos estemos dando cuenta todos de la gravedad de esta pandemia y que hacia finales de abril primera semana de mayo se estima se calcula matemáticamente en efecto por proyecciones científicas que estaremos en la cúspide de la crisis en donde tendremos que hacer gala enfrentarnos con nuestra capacidad hospitalaria que estará ocupada en un gran porcentaje actualmente Oscar Mario espero yo que no me equivoque lamentablemente pero en el mundo hay mañana llegaremos al millón y medio de contagiados en el mundo en el mundo y de decesos lamentables cerca de los 90 mil veces cerca de 90 mil gente que ha fallecido por esta epidemia México tiene dos mil seiscientos y mil setecientos infectados con lamentablemente ciento cuarenta y un personas fallecidas que por cierto transmito mi sentido pésame para todas sus familias que han padecido esta grave tragedia de vivir cerca o lamentar o ser víctima de la tragedia del coronavirus pero lo que te decía Oscar Mario es que a mí en lo personal como hombre público me gustaría que los hombres públicos y los políticos dejáramos este momento hiciéramos una tregua y lográramos que apoyemos integralmente a la ciencia al consejo de salubridad general a los hombres que están haciendo posible enfrentarse a esta crisis sanitaria y que dejáramos una tregua en esta tregua dejáramos un espacio para que después lo retomáramos la política partidista habrá tiempo habrá tiempo de analizar lo que se hizo si se actuó correctamente si no se actuó si hubo algún tipo de descuido todo eso lo vamos a analizar porque es inevitable pero es la hora de la ciencia es la hora de la fraternidad es la hora de la solidaridad me preocupa también porque sé que te escuchan muchos empresarios aquí en este programa que tiene un perfil de análisis económico puntual objetivo serio me preocupa mucho que el sector económico pudiera estar encaminándose o al menos la cúpula empresarial pudiera estarse encaminando a una confrontación anticipada con el titular del ejecutivo federal y su forma de enfrentar la crisis con su plan económico que nosotros respaldamos como mayoría legislativa y que nos parece simplemente una visión distinta a la que históricamente se había planteado se había planteado en el país en diferentes crisis que se han presentado desde epidemias o temblores o problemas de tipo general inundaciones creo que es un momento muy delicado en el mundo más que ninguna otra pandemia yo viví como legislador de oposición la pandemia de la influenza no fue tan profunda si fue lamentable fue grave todavía padecemos pero no fue como esta que yo veo con mucha claridad si somos ya un millón si tenemos ya un millón y medio de contagiados en el mundo mañana llegaremos esa cifra o pasado mañana y si estamos ya hablando de cerca de 90 mil decesos Oscar Mario es más que una guerra una guerra física una guerra de armas letales nueva york que en su crisis de provocada por el ataque a las torres gemelas llegó a un lamentable número de decesos de tres mil ochenta tres mil ciento sesenta alguna cosa así ya en este momento duplicó el número nueva york nueva york tiene casi seis mil va mañana seguramente porque es progresivo y es un asunto matemático no es de deseo estará cercano a los seis mil a las seis mil víctimas por deceso en esta nada más nueva york nada más nueva york que es el epicentro de eeuu y eeuu es el epicentro del mundo entonces yo estoy más preocupado por eso Oscar Mario de manera como contribuir como eh lo afirmó este líder laborista nuevo en este Inglaterra en el Reino Unido que que dijo Oscar Mario este es un momento de eh un esfuerzo nacional y todos debemos preguntarnos yo así me pregunto todos debemos preguntarnos qué me corresponde hacer qué más me corresponde hacer eh sometiéndome a la ciencia nosotros los políticos no tenemos esa actitud de conocer eh la ciencia en esta materia sanitaria y lo que debemos de hacer es someternos temporalmente a estos dictados estas recomendaciones contra esta pandemia que repito es extraordinaria y me preocupa porque todavía va a golpear muy fuerte a nuestro país este hacia la primera semana o finales del mes de abril por eso hay que guardarnos hay que aislarnos hay que cuidarnos y hay que ayudar con las recomendaciones del sector salud sin condición sin menoscabo de ninguna otra acción y tratar de actuar con mucha prudencia y mucha sensatez en estos momentos de crisis es lo que podría decir Oscar Mario y gracias por permitirme comentar al contrario señor senador eh diría a usted y además que que interesante que pues un político de 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 la talla de don Ricardo Monreal por su experiencia trayectoria etcétera decía eh sería y si no me va corrigiendo hacer una especie de tregua de de tregua eh en la superficialidad y banalidad eh cotidiana para transitar eh de de esta vorágine que nos tiene secuestrados y atrapados por la era digital y el materialismo a una especie de reflexión profunda para reconstruirnos y adaptarnos como personas a la recuperación de muchos valores y principios sí en efecto Oscar Mario mira yo vi déme déme tres minutos porque viene la guillotina y no quiero no quiero interrumpirlo en su reflexión estamos con don Ricardo Monreal el senador de la de la república y eh si usted nos acaba de sintonizar en cualquier parte del país o allá en el sur de Estados Unidos palabras más menos y si no me va corrigiendo por favor el senador Monreal decía que eh pues usted eh tiene eh tiene información muy precisa eh que le hacen llegar al al Senado y por toda su actividad que que conocemos en donde eh pues se mantiene al menos y dice ojalá me equivoque eh eh que con base en esta eh parábola en esta curva que que explica y y marca la aceleración en el eh en el contagio del del coronavirus y hasta llegar a la a la cúspide ¿No? A la a la parte más alta de esta de esta montaña y después comenzar con eh esta desaceleración de de los de las infecciones decía que que se espera tristemente y delicadamente que para finales del mes de abril el mes de abril como ha sucedido en todos los países eh pues prácticamente sin excepción las cosas en en México se tornen un poquito o un muchito más más delicadas y comentaba también y si no me corrige lo voy a decir con mis palabras decía quizá convenga hacer una especie de de tregua en esta superficialidad y banalidad cotidiana en la que pues vivimos eh atrapados también por la vorágine eh digital y y y transitar del materialismo ¿No? A la reflexión profunda para reconstruirnos y adaptarnos como personas y recuperar muchos valores y principios. Bueno, más menos me corrige y mejor lo escuchamos a usted adelante don Ricardo. Es en efecto estimado Oscar Mario lo que planteo es que no es la hora de la política partidista sí estoy viendo yo las redes obviamente como hombre público como servidor tengo que estar atendiendo y el otro día lunes y martes desde el domingo veo una carga política impresionante en contra de las decisiones del gobierno poniendo en duda descalificando incluso ya en el nivel de el insulto y la diatriba eso no nos va a ayudar a nadie eh la confrontación te lleva simplemente a un camino sin retorno Oscar Mario lo que tenemos que construir de país luego de la pandemia será una tarea enorme eh yo sí creo que caeremos económicamente va a haber estragos a empresas a pymes a ni pymes a pequeños con negocios los efectos perniciosos y los efectos económicos devastadores van a ser terribles y va a requerirse de construir un programa entre todos que fortalezca el empleo y que nos ayude a volver a recuperar los niveles de desarrollo que teníamos pero esta pandemia en el mundo y México no es la excepción nos va a generar un problema serio y ya hablaba de que lejos de estar discutiendo generando controversia diaria acatemos las disposiciones del consejo de salubridad y generemos condiciones de cuidado porque la curva de la que yo te hablaba que sería finales de abril primera semana de mayo viene con mucha fuerza o sea es inevitable es inevitable lo que podemos es disminuir atenuar el efecto que pudiera generarse para autoaislarte para no transmitir el virus para no circular con el virus para no reunirte con otras personas de contagio del virus esta pandemia este coronavirus todas estas recomendaciones lavarse las manos la sanidad sanitización los que tengan posibilidad todo eso se tiene que hacer en tu hogar en tu casa en tu familia esto nos ayudaría a que la curva de la pandemia se aplane y no crezca de manera horizontal es un problema que sin ser yo científico ni ser doctor ni epidemiólogo lo veo con mucha claridad yo prefiero en este momento dedicar todo mi esfuerzo y toda mi atención a atender las recomendaciones del sector salud de la ciencia de los científicos de los médicos porque tenemos que priorizar Oscar Mario son yo te diría cuatro semanas tres semanas para llegar científicamente a esa curva que es inevitable a ese esa cúspide y luego después de la segunda semana según la proyección después de la segunda semana de mayo viene ya el descenso de esta pandemia el descenso en casos de hospitalización pero hay que prepararnos por eso yo ayer en un plan que presentaba yo ahí está está jicotenca de ese tamaño estoy pensando hasta el edificio que jicotenca todos tenemos que contribuir se puede armar un hospital temporal para atender que tengamos los ventiladores o llamados respiratorios que tengamos los medicamentos que tengamos el instrumental médico para atender estoy hablando de que puede incluso nuestra capacidad hospitalaria y en este momento eran cerca de ocho mil camas puede rebasarse Oscar Mario ojalá y no no lo deseo pero prefiero hablar con toda claridad a la población para que nos preparemos ojalá y sea mucho menos ojalá y no se presentara pero nuestro deber como hombres públicos es primero salvar vidas y luego nos vamos a recuperar económicamente yo priorizo la vida humana las personas y luego tendremos tiempo de recuperar la economía recuperar nuestros trabajos recuperar nuestros espacios y dedicarnos a los espacios y dedicarnos a la política partidista en su momento hay espacio para todos Oscar Mario para todo y tu resumen del inicio en este espacio en este segmento me pareció muy correcto la tregua que planteo es es hora de la ciencia dejemos a los científicos que nos conduzcan en esta pandemia que es de una emergencia sanitaria no es política si es una pandemia sanitaria con efectos y consecuencias económicas cierto en efecto y eso lo vamos a resolver pero lo más importante salvar vidas humanas de aquí a tres semanas quédate en tu casa no salgas tómate las medidas precautorias no le hace que te excedas no importa que te excedas con tu familia pero es un momento de ser solidarios con la población creo yo y ese es el mensaje que pudiera dejarte finalmente a ti y el auditorio muy interesante ricardo oiga les están le están preguntando están comentando y qué interesante dicen dice por qué se tiene que cumplir el ciclo de la parábola decimos bueno que es un es un este programa allí este pues matemático no pero dicen es una explicación científica no es deseable porque la aceleración dicen por qué por qué ese contagio creciente y acelerado hasta llegar al cenit de la curva y hasta después el punto donde comienza el descenso sí por qué se tiene que cumplir esa no sé si le estoy haciendo una una pregunta demasiado difícil este pero no porque es porque sucede eso siempre es interesante nuestra nosotros estamos atrasados con respecto del mundo sobre todo yo italia españa y eeuu con semanas y ha venido esa pirámide creciente inevitable es una explicación científica porque los que se contagiaron y que eran asintomáticos o que no presentaban los síntomas contagiaron a su vez a otra cadena por eso es quedarse en tu casa y por eso es el aislamiento que en casa puedes detectar quien tenga los síntomas y de hecho se están detectando pero en tu casa ya no contagias ya no contaminas comunitariamente a nadie y en ese sentido tienes mayor control aunque la curva de crecimiento ya no la puedes evitar esa es la explicación pero si no hiciéramos caso de recomendaciones si no se hubieran suspendido clases si no se hubieran suspendido conciertos si no se hubieran suspendido reuniones de foros cines y gimnasios no estaríamos ahorita en diez mil contagiados y no sé en cuantos decesos y estaría creciendo exponencialmente esta curva de la que yo explico estimado Oscar Mario me he metido a estudiar mucho desde hace 20 30 días incluso clínicamente veo todos los estudios veo los análisis veo las proyecciones en el mundo veo cómo están reaccionando en todo el mundo qué medidas económicas y sanitarias están tomando todos los gobiernos en el mundo o sea estoy muy enterado porque estoy muy preocupado como mexicano como hombre público pero como ser humano estoy muy preocupado por lo que nos puede pasar en el país yo diría que deberíamos privilegiar esa preocupación y volver a decirles lo que el líder del partido laborista de izquierda le dijo a johnson a boris johnson que es de derecha primer ministro en gran bretaña en reino unido smart que hay que ayudo en lugar de decir estás mal eres un inepto eres un negligente eres un cobarde eres un esto fue y le dijo él soy el líder del partido laborista tiene en qué ayudo para poder enfrentar juntos la crisis es decir eso deberíamos hacer todos independientemente de la militancia política de la preferencia ideológica de estar o no en favor de el gobierno eso es aparte y habrá tiempo para que en el voto y en las urnas la gente decida de manera libre todo lo que venga en el futuro pero en este momento estar nadie diría yo las tres semanas próximas las cuatro semanas deberíamos enfocarnos todos al extremo cuidado a mantenerte en casa y ayudar con las recomendaciones que la sector salud que el consejo de salubridad general está editando todos los días para la atención y para la observación de los mexicanos y los mexicanos bueno le le comentan de la auditoria a través de 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 whatsapp ahorita repito el número de whatsapp pero bueno le le dicen senador cómo nos puede ayudar a de eso de esto ayer ya nos hacían lo nos decían lo mismo pero dice lo están repitiendo dicen cómo nos puede usted ayudar específicamente ricardo monreal como senador de la república a evitar o de o disminuir el contagio que va de los pulmones a la bolsa de los mexicanos eso sí es cierto o sea lo que tenemos que hacer es atender primero la crisis sanitaria y después tendrán que venir programas económicos de rescate a la economía de la población o de apoyo si no se quiere llamar rescate respaldo económico con préstamos con bajos intereses o sus intereses cómo reactivamos la economía eso es también una situación que va a llegar y que es inevitable atenderla como nación como país como poder legislativo nosotros vamos a contribuir en ese momento en este momento me parece que es clave atender las recomendaciones del consejo de salubridad general dicen senador se debe evitar una ruptura entre los empresarios y el gobierno federal si totalmente de acuerdo yo creo que no ayudará en nada al contrario puede profundizar la crisis puede alargarla si hay eh confrontación o si no hay entendimiento racional y cuidadoso entre el sector económico y el sector gobierno lo que quiero decir los carmen es que no es deseable en ningún momento menos en usted una confrontación con el sector económico cuando le hemos tenido en el pasado todos hemos pagado las consecuencias creo que no lo merecemos nadie en este país y como después doctor en derecho pero conocedor profundo de la economía don ricardo bueno por toda su experiencia y trayectoria ayer platicamos con también su compañera la senadora vanessa rubio ex secretaria de subsecretaria de hacienda y y le preguntaron del auditorio que si existía un margen en las finanzas públicas para que el gobierno federal pudiera apoyar momentáneamente hablaban de dos o tres meses en la parte fiscal le hace ahí bueno incluían pago de cuotas al IMSS eh posponer el pago del IVA y el impuesto sobre la renta tres o cuatro meses para evitar tantos despidos y cierre de micro pequeñas y medianas empresas que son más del noventa por ciento en este país si hay planes que se han presentado sí por distintos grupos parlamentarios incluyendo morena que contempla estas posibilidades tiene que explorarse Oscar Mario yo estoy convencido de que tenemos que buscar caminos para resolver el problema pueden ser estos que se comentan en whatsapp o en internet o pueden ser otros pero estoy seguro que el presidente de la república va a actuar con responsabilidad estoy seguro por su honestidad que el presidente de la república está conduciendo de manera correcta el momento de la pandemia si el presidente de la república hubiera aceptado presiones hace cinco semanas seis semanas que surgió el primer caso de coronavirus las arcas del país estarían ya vacías estarían totalmente vacías y no habría forma de enfrentarnos a la pandemia lo que él ha estado haciendo es actuar con mucha prudencia y esperar el momento más complicado para que tenga recursos para la adquisición de material médico tener preparados los hospitales contratar doctores enfermeras yo creo que el presidente está con mucha claridad atendiendo la pandemia Oscar Mario y por eso creo que va a llegar el momento de atender estos planes y programas para la recuperación económica dicen bueno piden del gobierno federal flexibilidad que sea más maleable que escuche y se pueda adaptar a soluciones que hasta el momento no admiten bueno no sé exactamente pero de eso que usted habla o sea debemos de 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 dar por un hecho que no está todo dicho no 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 debe existir una posición de intransigencia intransigencia o de o de rigidez don Ricardo estoy de acuerdo incluso les adelanto que hace unos días dos tres días el presidente se reunió con el sector económico le plantearon de nueva cuenta el plan de tres meses que gran parte tiene que ver con deuda deuda de casi un millón de pesos en donde Andrés Manuel López Obrador como presidente tiene su propia explicación y tiene su propia reticencia adquirir deuda porque pues se fue a prueba y tú lo decías hace un rato Oscar Mario en la introducción cómo fue que grandes empresas se beneficiaron con una crisis bursátil hubo ahí manejos indebidos bueno pues en el fuego a prueba todavía estamos pagando es increíble es la deuda pública más grande del mundo creo no es la más grande pero además si en este momento se pagara fuego a prueba tendríamos que pagar cada mexicano como ocho o diez mil pesos incluyendo niños para pagar la deuda que se adquirió y que se adquirió y que se convirtió en público entonces la propia resistencia del presidente de adquirir deuda no es tan fácil porque comprometes al país lo que el sector económico que ya le hizo propuesta está planteando es que adquiera deuda el presidente el gobierno deuda para rescatar a las empresas y deuda que paguen los mexicanos es decir hay que ver hasta dónde podemos ir pero plantea casi un billón de pesos que es endeudar para toda la vida el país puede ser si es el último remedio pero el presidente de la república ha señalado que no va a acudir a deuda por estas experiencias desagradables del pasado en la que estamos inmersos pagando los intereses de la deuda en una cantidad impresionante en contra de todos los mexicanos eso es lo que está revisando y seguramente ah te decía que tuvo una reunión con los empresarios hace cuatro días y quedaron incluso de volverse a ver para ver las reacciones y el desenlace de la epidemia de la pandemia el día 15 de este mes es decir la semana que entra Oscar Mario y seguramente se va a volver a revisar el plan trimestral que plantea la cúpula empresarial bueno pues este le le dicen don Ricardo eh está está bueno esto dicen antes diría no me bajo del coche para escuchar a don Ricardo Monreal ahorita estoy en mi casa dice pero usted es un gran árbitro y mediador confiamos en su desempeño bueno desempeño no más bien sería confiamos en lo que pueda usted hacer pues para lograr este equilibrio don Ricardo sí con mucho gusto siempre he intentado y hacer lo mejor posible se los aseguro muchas gracias por su comentario yo estaría atento al contrario don Ricardo Monreal le aprecio muchísimo su tiempo para con este espacio eh muchas gracias Oscar Mario teníamos un rato que no hablábamos pues sí lo hicimos un abrazo un abrazo muy cordial 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 un abrazo muy cordial